Cumbia Tu me enseñaste a querer, tu me enseñaste a amar Mas lo que tu no me enseñaste voy a olvidar Tu me enseñaste a vivir los secretos del amor Mas el secreto para olvidarte no lo se Mas el secreto para olvidarte no lo se Por que me diste muy adentro de mi ser Si tu volvieras volvería a renacer Tu me enseñaste a ver, la vida de otra manera Hasta cuando se amas se ha de dar la vida entera Tu me enseñaste muy bien, que el sexo es tan hermoso Si tu cariño, yo mi amor, me vuelvo loco Si tu cariño, yo mi amor, me vuelvo loco Te metiste muy adentro de mi ser Si tu volvieras volvería a renacer Pues te metiste muy adentro de mi ser Si tu volvieras volvería a renacer Capo loco Marielita y Nacho Milchis Salud 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 Salud